Hijo de Hiroshima En este cementerio voy a hablar Cuando ellos aprieten el botón ¿Dónde iremos a parar? Solo somos carne de cañón De una guerra nuclear Eh, oh, eh, aleluya Pronto viviremos en la luna Hijo de Hiroshima y de Nepal Acosados por la flor del mar Mala muerte tenga el vendedor Que destruye voluntad ¿Dónde invertirán tanto hoy? ¿En qué mesas comerán? Eh, oh, eh, aleluya Pronto viviremos en la luna Eh, oh, eh, aleluya Pronto viviremos en la luz ¡Gracias! 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 Hijo de Hiroshima y de Nepal Cuando hay hambre no puedes pensar No quieres tener resignación, si barrancas no te dan Si hay un Dios y nunca te escuchó, ¿en qué casas dormirá? ¡Eh, oh, eh, aleluya! Pronto viviremos en la luna ¡Eh, oh, eh, aleluya! Pronto viviremos en la luna ¡Eh, oh, eh, aleluya! Pronto viviremos en la luna ¡Eh, oh, eh, aleluya! Pronto viviremos en la luna ¡Eh, oh, eh, aleluya! Pronto viviremos en la luna ¡Eh, oh, eh, aleluya! Pronto viviremos en la luna